Música Es la única agenda que cumplir, porque creemos que el turismo es muy importante para el desarrollo de nuestros pueblos. Realmente Boyopata es la puerta de ingreso a la maravilla de la provincia de la Convención, al santuario de Machu Picchu, que si no hermanamos con nuestra municipalidad, con nuestro alcalde de Machu Picchu, y poder lograr la articulación vial entre Boyopata y Machu Picchu, vamos a seguir siendo frustrados económicamente. Y nuestros hermanos, quienes radican en los sectores de Huilcar, Itmacuchi, Mapampa y otros sectores aledaños a este distrito, pues seguirán postrados, postregados económicamente. Sin duda alguna, el diálogo de hoy ha sido importante para poder iniciar con un convenio marco, en el que vamos a gestionar la intervención tanto de las ambas municipalidades, y también del mismo transporte y comunicaciones, con el apoyo, por qué no, de Luz del Sur, y otras empresas afines, a quienes va a beneficiar este importante convenio de poder articular una carretera entre Guayopata y Machu Picchu. Es decir, la propuesta consiste en aperturar una torta carrozable que pueda unir en el futuro turísticamente Machu Picchu y Guayopata. Eso es el motivo de nuestra visita, claro, con el mayor objetivo de poder principalmente beneficiar a nuestros hermanos que viven en esos sectores como de Itmacuchi, Itmacuchi, Itmacampa, y tanto de Joifani, que es de nuestros hermanos también de acá de Machu Picchu, que principalmente ellos tengan también la oportunidad de desarrollarse económicamente. Posteriormente, simultáneo, va a ser nuestros distritos, ambos beneficiados, con este importante logro que soñamos ejecutarlo en el tiempo que tenemos de gobierno. Hay un número considerable de turistas que vienen ingresando a Machu Picchu por la zona de Guayopata. ¿Sería oportuno considerando que durante la temporada de lluvias hay serias dificultades para poder acceder a esta maravilla mundial? Definitivamente conocemos las dificultades que se tienen por la jurisdicción de Santa Teresa, por el tema de la Obamba, el territorio geográfico de Guayopata es más confiable, más sólido. Creemos que se pudiera incrementar incluso el número que hoy en día se recibe de turistas tanto como en Guayopata y en Machu Picchu, se pudiera incrementar. Sin duda alguna, lo atractivo que tiene el Perú, América del Sur es nuestro santuario Machu Picchu, definitivamente nosotros Guayopata, somos la puerta de ingreso, también tenemos a nuestro producto que es emblema o bandera nacional, lo que es nuestro teguiro. Queremos también promocionar, queremos alcanzarles este producto ecológico que cuántos otros turistas han consumido en aquellos años, en los años 70 y 80, la misma reina inglesa tomaba el teguiro. ¿Por qué no compartir esos productos que son nuestros, con nuestros hermanos visitantes de otros países? ¿Se tiene alguna estadística de cuántos turistas están ingresando por esta zona a nuestro país? Sí, tenemos una gran referencia de que pudieran superar los 100.000 turistas al año y por qué no sacarles más provecho a ellos pudiéndoles ofrecerles mejores servicios. ¿Sería una alternativa existiendo antiguamente a este camino inca, al parecer? Sin duda alguna, en Guayopata tenemos varios atractivos turísticos como es el Guaman Marca, en Catamo tenemos el Inca Cárcel, tenemos algunos atractivos naturales como es la Catanata del Oso, tenemos el Velo de la Novia y otros restos arqueológicos que sí, en nuestro distrito de Guayopata pues han dejado muy buenos recuerdos como es el Japajñán, realmente sí, sí se ha descubierto el camino inca que articula hacia este santuario de Machu Picchu. Uno es ese aspecto de lo que es el camino turístico, el otro es también la vía carrozable que pudiera facilitar en el transporte de mayor turismo a este país. ¡Gracias!